La Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Bandera recibió a 17 guardavidas voluntarios de CUSUR de Ciudad Guzmán, Jalisco, que reforzarán las labores de prevención y cuidado en las playas del municipio, así como elevarán el estado de fuerza a 23 elementos en playa, desde el de Cameron hasta lo de Marcos. Edgar Moreno García, quien es el coordinador de planeación y capacitación de la dependencia, mencionó que siempre se agradece la llegada de cada uno de los voluntarios guardavidas, sobre todo cuando se tendrá un lleno total en playas y se necesita elevar la presencia. Dijo que serán integrados en la operatividad en playas y dado que también se especializan en el área prehospitalaria, serán un primer contacto y auxilio en caso de una emergencia, por lo que no será necesario, al menos de que se amerite, movilizar una ambulancia desde cualquier punto hacia zonas apartadas. Llegaron 17, a sumar al trabajo de prevención que se ha venido haciendo durante varios años, se van a estar cubriendo las playas aproximadamente 23 guardavidas en distintos puntos, esperemos contar con una respuesta positiva, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay que mencionar que esta temporada va a haber oleaje, pues entonces hay que estar más atento al tema de playas y la prevención con los bañistas. También compartió que se tendrán estaciones de vigilancia y atención en Flamingos, El Tizate, San Pancho y en la misma estación de bucerías para atender también el centro y la zona sierra del municipio. Todo esto para garantizar la seguridad de todos. Unidades de nosotros van a estar tanto en San Pancho, van a estar en El Tizate, en La Mega, aquí en la base para cubrir lo que es las zonas centro del municipio de Valle Banderas. Adelantó que se espera que las playas de Sayulita reciban hasta 20.000 asistentes en la semana mayor, por lo que ya están preparados para cuidar a todos los visitantes. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Israel Torres.